Está obviamente una palabra apropiada, ahí va, atentos No sé qué me pasa que estoy como loco, me duele el alma, me duelen los ojos Ve tanto a llorar como si fuera un nene, aunque tú estés lejos te siento en mi mente, eso Cuando te marchaste mi ser quedó roto, anhelo tus manos, tus labios, tu rostro Y espero que un día tu alma inquieta te haga regresar que oscuras tus tretas Supieras tú cuánto te he echado de menos, quiero acariciarte y besarte esos dedos Y duermo pensando en tiempos mentores, cuando se reían tus labios, cantores Para demostrar que sin ti mi alma es nula, no pesco entera toda mi fortuna Y aunque ya no pueda darte cosas nuevas, por ti soy capaz de cortarme las venas Solo hay un consuelo pa' mi pena eterna, el ser el primero al que abriste tu senda Cuando pase el tiempo que todo lo borra, ya no seguiré persiguiendo tu sombra Tal vez para entonces tú me causes risa, me dará lo mismo si otro hombre te mira Cuando al fin mi amor, mi cariño se pierda, podrá decirte, ándate Y no vuelvas eso Y para culminar una canción de la Argentina